Buenos días a todos los que en esta hora nos escuchan. Quiero enviar un abrazo fraternal de parte de nuestro Dios y de parte mía para que en esta mañana estemos tocando el tema de Primera de Corintios 3.16 que dice, Ustedes deberían saber que son el templo de Dios y el espíritu de Dios vive en ustedes. Dios quiere una acción de parte de sus hijos. Nosotros como sus hijos debemos dar un paso a esta acción, que podamos ser el templo del espíritu de Dios. Somos el templo de Dios y en nuestro cuerpo habita el espíritu de Dios. Nuestro cuerpo representa un lugar para que alguien habite. Nuestro cuerpo representa un lugar para que él more en nosotros. Así que yo soy lugar, ese lugar santo donde Dios quiere habitar. Yo soy ese lugar de su presencia. Nosotros fuimos diseñados por él y como tal, ese lugar requiere de un cuidado muy especial y lo pide. Y nosotros somos los únicos que podemos tener ese cuidado especial para que él habite en nosotros. Para que él habite porque le pertenecemos a él. ¿Cómo estamos nosotros cuidando el templo de Dios cada día? Con lo que pensamos, con lo que hacemos, con lo que sentimos, con lo que vemos. No olvidemos, no olvidemos en ningún instante que somos el templo de Dios y él quiere habitar en ese templo que fue diseñado por él y para él. Que Dios les bendiga grandemente. Padre, te quiero dar muchas gracias, Señor, por darnos la capacidad cada día de responder a tu llamado y responder como el templo que somos para ti, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Dios de gloria. Ayúdanos para que siempre, Señor amado, podamos ser ese lugar donde tú habites cada día, a cada instante. Gracias te damos, Señor. Encomiendo a ti cada persona que hoy escucha este mensaje para que disponga, determine, Señor, ser ese lugar donde habita tu santa presencia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.